El Cafetazo Bienvenidos mis gusanos y gusanas a una nueva entrega del horóscopo más gusano de la semana en El Cafetazo Hoy del 20 al 26 de octubre nos adentraremos en las estrellas para descubrir que nos tienen preparado los astros en esta lucha incansable por la libertad Recuerden que el humor y la ironía son nuestras mejores armas Así que abróchense los cinturones porque vamos a desmenuzar el destino de cada signo con la chispa de nuestra resistencia Empecemos Aries, 21 de marzo, 19 de abril Esta semana en Aries tu energía está a tope y lo usarás para poner en jaque a los defensores del régimen Te darás cuenta de que tus palabras pueden ser más poderosas que cualquier bloqueo Consejo No te dejes llevar por las provocaciones Mantén la calma y deja que tu fuego interior arda como símbolo de resistencia Tauro, 20 de abril, 20 de mayo Tauro El confort puede ser tentador pero esta semana debes salir de tu zona de confort Las manifestaciones necesitan tu voz y tu presencia Tu sentido práctico te ayudará a organizar un plan efectivo Consejo Prepara una buena lista de suministros Nunca sabes cuándo necesitarás un bocadillo para soportar una larga jornada de protesta Géminis 21 de mayo 20 de junio Géminis Esta semana tu dualidad será tu mejor aliada Utilizarás tu ingenio para desmantelar argumentos en debates sobre la situación cubana No olvides que la verdad y la ironía son tus mejores armas Consejo Mantente alerta a las redes A veces un tuit ingenioso puede tener un impacto más grande que un discurso Cáncer 21 de junio 22 de julio Cáncer Tus emociones te harán más fuerte esta semana A medida que reflexiones sobre lo que significa la libertad motivarás a otros a seguir tu ejemplo La nostalgia puede ser un motor poderoso pero no dejes que te frene Consejo Usa tus sentimientos para crear una narrativa que inspire a otros a unirse a la causa Leo 23 de julio 22 de agosto Leo Tu carisma brillará intensamente esta semana Es el momento perfecto para liderar y unir a tus amigos en torno a una causa común Tu voz resonará como un rugido de león en el desierto de la indiferencia Consejo No te olvides de documentar tus logros Un buen líder sabe que la historia necesita ser contada Virgo 23 de agosto 22 de septiembre Virgo Tu atención al detalle será crucial esta semana Te encontrarás haciendo un análisis exhaustivo de la situación en Cuba y tus observaciones pueden ser la clave para una estrategia más efectiva Consejo Mantén tus notas a la mano Podrían servirte para un futuro podcast o una charla inspiradora Libra 23 de septiembre 22 de octubre Libra Tu deseo de equilibrio será desafiado esta semana Podrás ver claramente las injusticias que a menudo pasan desapercibidas Tu capacidad de negociación será fundamental para construir puentes entre diferentes grupos opositores Consejo Aprovecha tu diplomacia para unir fuerzas La unidad es clave para el cambio Escorpio Escorpio 23 de octubre 21 de noviembre Escorpio Esta semana estarás en modo investigación Descubrirás información que puede cambiar el rumbo de algunas discusiones Tu intuición aguda Tu intuición aguda te guiará a la verdad Consejo No dudes en compartir tus hallazgos A veces la información es más potente que cualquier manifestación Sagitario 22 de noviembre 21 de diciembre Sagitario Tus ideales de libertad te impulsarán a tomar acción esta semana Te sentirás inspirado a escribir un manifiesto o una carta abierta que exprese tu deseo de cambio Consejo Usa tus habilidades de comunicación para llegar a un público más amplio Tu voz puede ser el eco que otros necesitan Capricornio 22 de diciembre 19 de enero Capricornio Tu trabajo arduo dará frutos esta semana Te darás cuenta de que tu dedicación a la causa está inspirando a otros a actuar No te desanimes ante los obstáculos Tu perseverancia es tu mayor fortaleza Consejo Haz una lista de objetivos y metas para la semana La planificación es clave para el éxito Acuario 20 de enero 18 de febrero Acuario Tu espíritu rebelde brillará con fuerza esta semana Estarás listo para desafiar las normas y empujar por un cambio significativo No dejes que los ciberclarias apaguen tu entusiasmo Consejo Rodéate de personas que compartan tu visión Juntos pueden crear una ola de cambio PISIS 19 de febrero 20 de marzo PISIS Esta semana tus sueños pueden llevarte a nuevas ideas Sobre cómo abordar la lucha por la libertad No subestimes el poder de tu imaginación Consejo Lleva un diario para anotar tus visiones Lo que sueñas hoy puede convertirse en la estrategia de mañana Y ahora un extra Ciberclaria Fecha de nacimiento incierta Esta semana será un desafío Ciberclaria Tus intentos de desacreditar la verdad Serán más difíciles que nunca La gente comienza a abrir los ojos Y tu justificación puede sonar vacía Consejo Quizás es hora de un cambio de bando La libertad Siempre será más atractiva que seguir Como un perrito faldero Y así concluye nuestro horóscopo Más gusano de esta semana Recuerden queridos oyentes Que aunque los astros pueden influir en nuestras vidas Somos nosotros quienes tenemos el poder de crear el cambio que anhelamos Así que salgan ahí afuera Activen esa energía Y luchen por la libertad Porque un futuro mejor es posible Hasta la próxima mis valientes Y que las estrellas iluminen su camino Camina a fiñe El cafetazo Con Chucho del Chucho Creep Black Boom Creep Black Gracias por ver el video